Pues mi historia de que porque yo hago el camino empieza hace cuatro años. Conocí a una chavala, bueno ya la conocí hace doce y me volví a buscar por el Facebook y coincidimos. Empezamos a salir, todo de puta madre, hicimos una casa en una furgoneta y nos dedicábamos a viajar. Hicimos un viaje a Roma y en el viaje de Roma pues le pedí matrimonio, clave de rodilla en la fontana de Trevi. Hay que dejar el listón alto. Todo muy bien, preparamos la boda, se hace la boda, seguíamos viajando, seguíamos con las familias, pues una pareja normal, tío. Y bueno, el invierno pasado, después de la boda empezamos a buscar un piso para hacer un hogar. Encontramos una casa, un duplex de puta madre y eso. Antes de la cuarentena empezábamos a mover papeles, tal, y llegó la cuarentena y se paró. Yo sé, paralizado por la cuarentena, nos cerraron el banco, cierran el juzgado. Entonces, bueno, en la cuarentena pues bueno, todo iba más o menos bien. Volvemos a retomar lo de la hipoteca, firmamos la hipoteca y a la semana pues la pillé con otro. Pues vale, pues bien, ya la has liado, se lia. Puedes jugarte lo que quieras, puedes jugarte el dinero de la entrada del piso, puedes jugarte el coche o... Pero hostia, la confianza, yo creo que la confianza y el respeto son valores que no, no se pueden, ni se pueden perdonar, ni se puede... No volvería a ser igual. Arreglamos todo y a mí lo único que me faltaba por arreglar era la cabeza un poco, tenerla centradica. Porque, no sé, de luchar a querer tu hogar, tu casa, tu zagal, volver a tener otra vez 25 años, por decirlo de alguna manera. Una vez un fin de semana, escalando, conocí a una chavala y es lo que me dijo, dice Marcos, hazte el camino. Bueno, empieza un camino y síguelo. En el camino conocí a Gerald, que me ha acompañado, lo he acompañado. Y aquí estoy, final en Santiago, acabando ya, falta sellar y ya tenemos la cabeza en orden, por decirlo de alguna manera. El volver a ser yo mismo, el estar a gusto solo. Yo creo que el camino te ayuda a encontrarte contigo mismo, el estar a gusto contigo mismo. Lo que hagas, lo hagas por ti, por, no sé, explicarlo. Me ayuda a centrarme, te ayuda a pensar en otras cosas, valorar otras cosas. Es el que tu vida va en una mochila y ya está, no necesitas nada más. Dejas un poco lo material de lado. Tienes mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para... Lo que importa, a la familia. Me ha gustado. Me ha gustado. Gracias por ver el video.